Que 22 universidades del país tendrán un incremento en su presupuesto para el 2020 es el anuncio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, luego de que en días atrás se aseguraba una reducción para el próximo año. De las 26 universidades, las 22 tienen un incremento. Se ha valorado mucho en el tema este de cómo ha sido la ejecución de cada universidad, cómo ha estado el incremento de cupos en cada una de ellas. Según Diego Crespo, coordinador zonal 6 y 7 de la CENESID, los cuatro centros de educación superior que presentarán una reducción son la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil. Se les está dando el mismo presupuesto que ejecutaron en este año, sin embargo, en este porcentaje de su ejecución es el recorte. Lo que se les está asignando podrían ellos funcionar de la misma manera que lo vinieron haciendo en el año anterior. Dentro de las 22 universidades públicas del Ecuador que se salvan de la disminución, está la Universidad de Cuenca, que para el 2020 la asignación fiscal por parte del Estado será de 68 millones 170 mil dólares aproximadamente, sin contar el monto por autogestión. Ellos tienen un incremento de 75 mil dólares en relación al presupuesto del año anterior. De esta manera la autoridad garantiza la gratuidad de la formación, el incremento de cupos y otros detalles más. Información que el pasado 5 de noviembre, Pablo Banegas, rector de la entidad, ya indicó. Con el presupuesto que nosotros recibimos de parte del Estado, la estabilidad de estos profesores, de estos empleados, trabajadores, está garantizada y por supuesto también están garantizados los derechos de los estudiantes, por ejemplo, el acceso a becas y la gratuidad. Según Banegas, el monto que necesita la estatal de Cuenca para operar es de 65 millones de dólares.